Otros asuntos, le cuento que el día de ayer el canciller mexicano Marcelo Ebrard estuvo en el World Trade Center. Vamos con la información que tiene al respecto a mi compañero Arturo Páramo. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, arrancó este sábado su campaña para ser el mejor posicionado en las encuestas que levantará el partido Morena para determinar a su candidato a la presidencia de la República en 2024. Ebrard tomó protesta a los integrantes de comités que se desplegarán en los 300 distritos electorales federales a partir de este diciembre, con el fin de que el canciller sea más conocido a nivel nacional y sea el mejor posicionado en la encuesta que Morena aplicará en 2023 para definir a su candidato presidencial. No es un acto masivo, abierto en un lugar público, sino más bien son cuadros de diferentes organizaciones, incluyendo Morena, por supuesto, y de muchas asociaciones. ¿Qué es lo que significa el día de hoy? Porque ya estamos completos. El canciller encabezó una reunión con cerca de 10 mil personas en un salón del World Trade Center de la Ciudad de México que portaban camisetas con la leyenda, ¿qué sigue para México? Continuidad con cambio. En la reunión se tomó protesta a los asistentes como sus representantes y los conminó a recorrer todo el país para hablar acerca de la trayectoria del exjefe de gobierno, posicionar su imagen y de esa forma influir en la encuesta que aplicará Morena a finales de 2023. Compañeras, compañeros, nos vamos a ver en cada distrito. Ocupemos la calle, vayamos a los medios de comunicación, defendamos lo que creemos en las redes, en TikTok, en Instagram, en donde quieran. Bueno, conectémonos al WhatsApp, hagamos todo lo que debemos hacer para todos los días convencer a alguien más. El canciller hizo hincapié en que espera no ser sancionado por el Instituto Nacional Electoral, pues la reunión de este sábado se trató de un encuentro con simpatizantes como parte del proceso interno de selección del candidato presidencial. Dijo que considera a sus hermanos, a sus contrincantes, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. En esta reunión con simpatizantes, la más grande que ha realizado hasta el momento el canciller, estuvo acompañado de su esposa, Rosalinda Hueso. La reunión estuvo amenizada por el mariachi Gamma 1000. Para Imagen, Arturo Páramo. Bueno, esto en cuanto a las actividades de Marcelo Ebrard. Gracias.